un vídeo de lady blue que ya sabéis que ella tiene su canal de youtube tienen siempre muchos problemas en twitter porque siempre están cerrando la cuenta entonces bueno vamos a ver un vídeo que es una es una pasada o sea esta clase de lenguaje tan clarito tan conciso ya lo vimos con esta chica basada pink gris vale desde tiktok ya lo vimos con ella vale hablar clarito hablar clarinete sabes o sea decir las cosas como son bueno pues en este caso hoy la grandísima lady blue le hace un una réplica a irene montero y le cuenta un par de cosas porque ella es una persona es una señora es una mujer que por supuesto muy joven de espíritu pero es bastante mayor no sé cuántos años tiene pero lady blue es una mujer una mujer adulta vale y le cuenta todas todas las cositas estas que irene montero se piensa que está haciendo por las mujeres y que no hace una mierda vale que no es una mierda y ya sin más dilatación vamos a ver a la preciosísima lady blue esperar que lo pongo desde el principio porque esto que le dice a irene montero es vale oro vale esto estas palabras de de mi queridísima lady blue para para irene montero son espectaculares más fijaos que tiene muchísimas reproducciones el vídeo sea increíble vamos a ver qué es lo que dice todas las sociedades son patriarcales porque porque lo dices tú sin que un estudio antropológico lo demuestre por lo tanto desconoces cómo funciona una sociedad patriarcal precisamente ese tipo de sociedades son las que más protegen a la mujer ejemplo me encanta me encanta o sea dame el estudio por favor dame el estudio antropológico en donde todas las sociedades son patriarcales dámelo que lo quiero ver que lo quiero lo quiero ver con qué autoridad dices esa gilipolle seguir en el montero todo viene a colación de que irene montero dijo hace unos días vale con todo su morro y con toda su cara dura dijo que en españa las mujeres también estábamos oprimidas que lo de afganistán que cada país tiene su presión que en españa estamos oprimidísimas que ojo tengo entendido que no sé si será verdad que alguien me lo me lo me lo que alguien me lo confirme vale que al final de esa intervención irene dice y ahora ya no voy a contestar ninguna pregunta que me está esperando mi chofer todas las mujeres están oprimidas me está esperando mi chofer o sea que eso sea verdad muchísimas gracias totalmente totalmente de acuerdo con el himno libertario claro que sí muchísimas gracias gipsy bueno vamos a continuar lo tócale un pelo a una mujer gitana que tienes a los parientes buscándote irenita cómo te atreves a decir que aquí en españa las mujeres estamos tan oprimidas como en afganistán y con estadísticas espeluznantes la opresión de la mujer aquí en españa hace 45 años sí que había tenías que pedir permiso a tu marido a tu padre para viajar o tener cuenta en el banco pero para eso estuvimos las de verdad jugándonos la vida y siendo carne de calabozo para conquistar esos derechos que tú ahora tergiversas comparando la situación de las mujeres españolas con las afganas y encima te pones medallas queriendo compartirlas con nosotras las que sufrimos todos esos agravios para sacar a este país de aquel pozo es que no me jodas o sea que tenga que venir una niñata de mierda como irene montero una niñata que no tiene ni puta idea de lo que han es lo que han conseguido las mujeres españolas en épocas pasadas o sea que tenga que venir esta a hacer estudios de que el rosa oprime pero mira tía métetelos por el culo irene montero de esas putas mierdas que haces por el culo y tus mierda de declaraciones te las metes por el culo colega sea vas a decirle tú a mujeres que han trabajado y que se han jugado el culo por la libertad y por la igualdad de derechos que ahora te va a decir una cosita ahora te va a decir una cosita para que veas quién ayudó a las mujeres a conseguir los derechos a ver quién ayuda a las mujeres quien ayudó a las mujeres a conseguir los derechos saber qué te parece irene al que te parece con esta campaña anti hombres que llevas desde que llegaste es que de verdad de verdad con ayuda por supuesto de los hombres pero mira por quién te ayuda quien nos ayudó los hombres los hombres nos ayudaron a conquistar nuestros derechos así que déjate de gilipolleses vale y de hay las en españa también hay opresiones es que en españa estamos muy oprimidas es que cada uno tiene la opresión de su país niñatas respeten la edad de las mujeres eso es eso es eso es de verdad es que de verdad es que es increíble tío es increíble lo de esta lo de esta tía lo de nene montero es increíble sabes pero importante con ayuda de los hombres vale fueron los hombres que estuvieron de acuerdo y que apoyaron a las mujeres los que gracias a ellos y gracias a luchar contra contra una situación injusta tenemos lo que tenemos no no gracias a ti irene montero no te arrogues éxitos que tú no has llevado a cabo vale porque hasta que viniste es tú estábamos todos muy tranquilitos hasta que llegaste tú estábamos todos muy tranquilitos irene hasta que llegó tu mierda de partido que es una puta mierda de partido de verdad es que en fin sí que existen sociedades que oprimen y esclavizan a la mujer una de ellas fue la que financió tu partido eres madre pero de trabajadora no 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 espera que me quiero parar aquí de quien recibe fondos de quien recibió en su concepción de como partido fondos podemos hay no será de la dictadura iraní claro cabalgando contradicciones si todos lo hacen como no lo vamos a hacer nosotros esas eran las frases de de pablo iglesia es que es cuestiones de geopolítica uno no puede decir que no al dinero que le viene en países donde a las mujeres se las trata como a cabras y a los homosexuales se los se los tira de colinas hacia abajo vale y se encierran a los ateos en esos países y se latigan y se la y se le pegan latigazos como 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 sentencias judiciales bueno judiciales en fin si eso se puede llamar justicia y no es venganza vale lo que hacen esos países eso es ese país fue el que el que gracias a los dineros de ese país tienes tú el partido que tienes no tienes nada eres más vaga que la chaqueta de un guarda no has conseguido nada por ti misma sino por ponerte de rodillas ante dos marichulos que te han regalado un cargo en el partido y un ministerio totalmente de acuerdo quién eras tú quién eras tú antes de que pablo iglesias te diera lo que te dio y de que pedro sánchez te diera lo que te ha dado quién eras tú no eras nadie no eras nadie y cuando se te acabe el chollo vas a volver a seguir siendo nadie tú no eres nadie y estás legislando para todos una tía que no ha hecho nada en su vida esa es la que legisla para todos y cuanto más tiempo estés ahí cuanto más tiempo estés ahí más daño haces a la sociedad española irene montero quién es esta señora y dónde puedo encontrarla he llegado tarde lady blue busca en youtube tiene su canal de youtube lady blue y en twitter ahora te dejo su twitter vale ahora te lo dejo porque como siempre está cambiando porque siempre le cierra la cuenta la pobre sabe le tienen entre ceja y ceja ahora te dejo ahora ahora vemos su arroba vale y la y la seguís todos le doy ya veremos lo que haces cuando se te acabe el chiringuito yo soy madre y mujer trabajadora como tantas miles he pagado muchas gracias rey 46 86 por tu suscripción muchísimas gracias tres meses ya más abono es una suscripción de tres meses por adelantado perdón guau muchísimas gracias rex muchas muchas gracias de verdad guau de estas cosas me emocionan chicos ha de una guardería fruto de mi esfuerzo no como tú que coges a una camarada pagada por todos los españoles quizás la niñera más cara de este país si dices que otras como yo han conquistado derechos con cárcel y palos porque nos bloqueas porque no quieres hablar con nosotras es que es que muy divertido porque irene montero nos tiene a todas las antifeministas bloqueadas no quiere diálogo con otras mujeres irene montero no quiere hablar con otras mujeres a ella la tiene bloqueada también esa es ese es el diálogo de irene montero sabes mujeres que de verdad se han jugado el culo por la libertad y por la igualdad de derechos en españa a ellas si las bloquea a ellas si las bloquea sabes pero no a todas las a todas las niñatitas que le dicen que todo está de puta madre a todas las niñatitas de 20 años a esas día estoy contigo pamela palenciano estoy contigo te apoyo carla galeote te apoyo eres mi colega que guay que poca vergüenza tío tu discurso es una puta mierda no ha salvado a ninguna mujer todo lo contrario con tus marichulos has abierto una brecha de odio que no hace más que crecer no te olvides de que hay mujeres que también matan a hombres y niños a cuántos regatistas violadores habéis metido en la cárcel porque superan el número a los españoles eres la vergüenza de las mujeres lárgate ya por favor lárgate ya guau basadísima lady blue basadísima por favor en serio lárgate vete ya vete ya o sea muchísimas gracias frikis muchas gracias por tu suscripción de nivel 1 y bienvenido no a todos también a suscribirse a frikis por favor todo el mundo que vea el canal de frikis porque es oro ese canal ese canal es iba a decir que es la polla porque lo es es la polla vale si yo ya he tenido a andrea yo ya he tenido en mi canal a lady blue el año pasado hicimos un directo juntas o sea que lo podéis buscar el directo se llama con lady blue con mister de bunker porque ya es la mujer de mister de bunker vale hicimos un directo pero si tengo la verdad que tengo ganas de volver a hacer un directo con ella porque es que es genial es genial ella es genial o sea está esta mujer es de lo mejorcito que tenemos y si si allí tenéis un directo mío con ella hace un año más o menos que hicimos un directo es muy grande es que es muy grande pero bueno lady blue tiene su canal de youtube tiene su twitter vamos a ver el twitter es verdad que os lo había prometido para que la sigáis es este voy a ponerlo por aquí porque es que ya os digo que copiar ya os digo que lady blue le están cerrando los twitter se lo están cerrando siempre es este vale este es el twitter para que la sigáis por twitter ella sube vídeos a twitter y también sube vídeos a youtube vale y también hace directos y tal es muy guay es muy guay y bueno seguirla a todos por favor que vaya recuperando porque ya tenía muchos seguidores antes en twitter y le cerraron la cuenta se la han cerrado varias veces y bueno pues puede hacer lo que lo que puede vale este es el twitter vale mariamu 244 179 72 tú fíjate tú fíjate el twitter que se tiene el arroba que se tiene que poner tan 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 larga porque es que la están buscando siempre para para chaparle el twitter está muy basada sí exactamente pues nada chicos todos a seguir a lady blue vale y totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho es que suscribo todas sus palabras siempre todas sus palabras suscritas siempre es que vamos a ver es que le va a decir esta tía que no tiene ni puta idea de cómo se vivía aquí hace 45 años no tiene ni puta idea le va a venir a decir a lady blue que es sin patriarcado que si opresión opresión de que opresión de que es que de verdad de increíble